¿Qué? ¿Qué cambiando? ¡Qué gracioso eres! ¿No hay una mosca? ¡No hay una mosca! ¡No hay una mosca! Este tío me está atando, me está tocando las putas bolas. ¡Las bolitas! ¡Bolitas! ¡Me ha cambiado un monito! ¡Un monito! ¡Muaco! 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 ¿Qué pasa? ¿Alguien se ha aparatado ahora? ¡No! ¡Por ti! ¡Volando! ¡Por ti! ¡Por favor! ¡Foto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aguanta! ¡Que por el chico le ponemos a aparatarse! ¡No me he visto tan mi hija! ¡Que la cojo, que la cojo!